El Duende de la Escuela Enseñarte nos recuerda las medidas para protegernos del coronavirus. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy recordaremos los pasos de cómo cuidarnos del coronavirus. Lo que debemos hacer para no contagiarnos. Lavarnos las manos frecuentemente. Usar mascarilla. Realizar distanciamiento social. Al no acercarnos mucho a otras personas. Utilizar saludos alternativos. Y no las manos, abrazos o besos. Toser y estornudar en un pañuelo desechable. Y después lavarse las manos o usar alcohol gel. Si te sientes mal, avísala a tus padres. Juntos lograremos vencer el coronavirus. Porque cuidarnos... ¡Es trabajo de todos! Este fue un mensaje de la Escuela Enseñarte del Barrio Estación de Cauquenes.